¿Qué es el sentido de la oposición? Hay dólares y la gente del gobierno esperan de alguna manera. Yo creo que hay muchos dirigentes de la oposición que les pasa lo mismo. Son dirigentes democráticos para tiempos normales. Entonces, no me ponga a correr, no me ponga a repensar, sino nosotros somos para tiempos normales. Pero si la situación del país no es normal, entonces los que son para tiempos normales y los que han venido acelerando en la calle, etc., con políticas que no coinciden, bueno, unos y otros tienen que aceptar que esto ni es inmediato el cambio. Por tanto, la impaciencia no es buena, pero tampoco es que esto va a ir tal como está establecido en la Constitución. Como dicen las abuelas, no es para dormir, son los laureles. Yo creo que ahí es donde estamos en el problema. Y por otro lado, yo quiero decir una cosa. No es que esto se resuelve cambiando un gobierno fuera chavista, un gobierno opositor o un gobierno de alianza, se resuelve. O sea, esa es la base mínima para enfrentar una situación terrible, porque la corrupción en el país es como nunca. La incapacidad de la gestión pública en todas las áreas, o sea, los hospitales están cayendo, la educación también. Entonces, no basta de decir, bueno, pues ya nos entendimos. No, no. Ahora hay que empezar a darle la respuesta. Dice, por ejemplo, un titular que tenemos está presentando ahora como la nota más importante de la Universal. La Fiscalía no investiga las denuncias hechas por Jordán y el Ministerio Público. No ha abierto ninguna averiguación por las denuncias de corrupción en la administración de divisas por el uso de fondos públicos para la campaña presidencial de 2012. Y hay una frase que me llamó la atención de ese artículo al que estamos haciendo referencia, que tiene que ver con que el modelo de Maduro viene presentando un claro fracaso, o el gobierno de Maduro viene presentando un fracaso, pero el modelo de Chávez fue el que sembró la base de lo que hoy está recogiendo Maduro, lo cual hace desde luego mucho más complicado mover toda la estructura que se ha formado en torno a ese modelo. El artículo empieza con esa frase. El mal gobierno actual es de Maduro, pero el mal modelo político es de Chávez. O sea, aquí no está en crisis el gobierno, está en crisis el modelo político. O sea, ha llegado a un callejón sin salida y un modelo político en el cual se pensaba, al igual que Cuba, si usted tiene toda la educación en manos del partido de gobierno, por tanto elimina todo lo demás, elimina la autonomía de las universidades. Si usted elimina la empresa privada, que es, en la terminología marxista, es delincuente porque chupa la sangre del trabajador, si usted elimina eso, tiene el paraíso. Y en este momento, los intentos de ir ahogando eso, han demostrado, pues, que el país va al desastre completo. Cuba, después de medio siglo de tener todos los controles, o sea, una educación única, medios de comunicación únicos, aunque haya dos periódicos, pero todos son del partido, una empresa única está viendo cómo sale de eso. Y nosotros cometimos el disparate, en gran parte se lo debemos a Giordani, pensar con una rigidez marxista y no admitir que ese modelo fracasó en todas las partes del mundo. Entonces, desmontar eso, de hecho, y desmontarlo también en la carga afectiva, en la ilusión que se creó, es doloroso, por un lado, y no es fácil. De manera que, cuanto antes empecemos... ¿Ve la posibilidad de que con el actual equipo, los hombres y mujeres que están al frente del gobierno, se pueda dar ese cambio, o luego de 15 años de experiencia, hay que plantearse, son otros los que tienen que tomar las riendas y tomar las decisiones de ese cambio? Yo personalmente creo que va a haber cambios en los equipos, porque hay equipos que ni siquiera pueden visualizar eso, por tanto no pueden intentar. Entonces, tiene que venir, o vendrá, yo no soy consejero del gobierno, por instinto de conservación, otros equipos que digan muy bien, bien, quitemos a este, y un equipo que busca, sin renunciar a caminos de cambio, pues vías como la de Uruguay, o sea, en Uruguay hay un guerrillero, que fue mucho más guerrillero que todos los de aquí juntos, y estuvo preso y lo maltrataron, y dijo, mire, la gente quiere bienestar, y yo he visto que el bienestar no se produce si no pactamos con el conjunto de la sociedad. Y lo dijo y lo está haciendo, a Uruguay le está yendo muy bien. En Brasil tenemos una guerrillera rígida, que estuvo también la cárcel maltratada, y llegaron al gobierno y dijeron, mira, la única manera de producir bienestar en Brasil, como en cualquier país, es atraer la inversión extranjera, a crear una bonanza que nos permita reforzar, por ejemplo, con el programa Fome Cero, Hambre Cero, los programas sociales, pero si no hay una bonanza económica en el sentido de inversión, de incremento del trabajo, no inflaciones, etc., no vamos a ninguna parte. Incluso, Nicaragua, que ha recibido tanto apoyo de Venezuela, a Nicaragua le está yendo bien, porque Nicaragua está buscando inversión norteamericana, está buscando empresa privada, y como una vez confidencialmente dijo Ortega, esos discursos un poco incendiarios, como el que él hizo en la ONU, dijo, no, eso es para contentar a Chávez, que es el que me da lo real. El propio Ecuador está también en una muy buena... Ecuador, claro, es que atender a lo social no tiene por qué ser algo visto, bueno, como de alguna manera muchos pensarían, pues atender a lo social puede ser de un gobierno progresista, puede ser de un gobierno de avanzada, puede ser de un gobierno de izquierda, pero también atendiendo a las leyes de la economía que, bueno, están demostradas y más que demostradas en el mundo ahora. Padre, me gustaría venir al regreso con el tema... Usted hace referencia a este artículo de un momento en España donde hubo que buscar una suerte de acuerdo nacional que parecía muy difícil. ¿Es posible eso en nuestra Venezuela actual? Ya venimos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.